Amparo Marco ha estado muy desafortunada con declaraciones impropias de un alcalde. Esta subida de tono y ese nivel de desaire se debe a su incapacidad y su ineptitud para dirigir la ciudad, porque está claro que Castellón le viene grande. Está acomplejada porque sabe y ya se ha dado cuenta de que jamás podrá igualar el trabajo que han realizado los anteriores alcaldes del Partido Popular.